Muy buenas a todos Continuamos con un episodio malo de este episodio De este episodio, de esta serie De Digimon Yo no se que digo Porque estamos en Pokemon En Pokemon Duelog, episodio numero 17 Si mal no recuerdo O 18 En fin, no importa, no importa Ustedes estarán viendo el titulo Y estamos aquí, no levelie, porque no hace falta Claro Eso es lo que te dicen ahorita Lo que digo yo ahorita y lo que me van a decir Después, pero en fin Estamos aquí donde nos quedamos Y no hace falta, pues, explicar muchas cosas Porque, ahora mismo Voy a dirigirme a la zona de bicis Que se supone Que yo debería poder tener acceso Pero antes voy a capturar ese gordo Snorlax Tranquila, bueno, perdón por decirte gordo Pero es que lo mereces Y hay una cosa que necesito ya comprar Porque pensé que Yo aprendí a Rayo, pero me di cuenta Que no es cierto Ok ¿Tú no me dices nada? ¿Tú? Ok En... Cinco mil Quinientos Y otros quinientos Muy bien ¿Y tú ya tengo fichas suficientes? ¿O me hacen falta más? Dos mil Y no tengo para nada Bueno Luego venimos por Rayo Porque le cuesta tres mil y cacho Así que nos hacen falta bastantes Pokeygenes Cosa que, pues, no tenemos por ahora Venga, vamos a atrapar a este Snorlax Que está estorbando en la ruta Snorlax Snorlax ha despertado Se ha enfatado Y nos tremenda Nos lanza una pequeña lucha Uff Venga, Snorlax Te voy a lanzar Un... Un onda trueno Perfecto Descanso Pero, bueno No entiendo por qué descanso No durmió O creo que se para eso Eh... Voy a tirar de ciclón No, postrezo Me adormece Vamos a tirar de Chris Postrezo de nuevo Le lanzo lanzallamas What the fuck is that so... Está bien, Jitán Tú ve Cuerpo, cuerpo Uff 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 Uy, Dios mío Dios mío Cuánto le... Cuánto le bajé Venga, venga, venga Ahora sí ya Le tiramos una Ultra Ball Por cierto, tengo la Master Ball Venga, venga Snorlax ¿Cómo que te sales? Snorlax Snorlax Vente Uno Dos Y... ¿Qué tra... Oye, eso eres Balizado Otra Ultra Ball O sea, al otro... Allí tenés otra parte con una normal Y a ti no quieres venirte Snorlax Snorlax Venga Snorlax Tranquilo ¡Oh, señor! Me voy a tener que cambiar Voy a bajar el ataque Ok Y le voy a lanzar una... Una Super Ball Puede que se le capture Vente, Snorlax ¡Vente! Uno Dos Tres Y se captura Y se captura Sí, sí, sí Ok Así voy a capturar a los legendarios Bueno, si es que los capture Yo no sé ¿Quieres ponerle el mote de Snorlax? Sí, le vamos a poner el mote de Santi Por si lo llegamos a ocupar después A nuestro segundo Snorlax Así que aquí va a estar Nuestro querido Santi Oh, esperen un momento Puede que Jita no muera Así que no necesitamos a otro Santi ¿Cómo le vamos a poner? Ok, voy a buscar otro mote Y a Santi Ya sé que nombre le voy a poner Así que Regreso En un rato Y Reviso Ok Pues Snorlax se va a llamar Ni más ni menos Que Fun Eh De acuerdo al comentario Ok De Un Del suscriptor llamado Fun de Gamer Le voy a poner Fun nada más Cuando está poniendo Todo lo demás Fun Esa sí Voy a revisar Ok Así se escribe El nombre Nombre Bueno Razonable Fun Muy bien Snorlax Lo tenemos capturado Y hay que venir Hacia acá Ok Por cierto Hola ¿Te acuerdas de mí? Soy el delante del profesor Si se supone que te dé Cuando tengo Cuarenta tipos Oh Treinta y dos tipos Joder En modo amuleto No es que necesite Tampoco Eh Muy bien Vamos hacia acá Vamos a pelear contra estos ¿Qué quieres? Pelear Grimers nos lanza Goran Te lanzo un ciclón Eh Folia Dragono Residuos Joder Goran no aguantas nada Eh Koffing Vamos a cambiar A Leandro Polución Zord Zord Trotas a Motociclista Mao Ok Tú también Yo pelear contra todos Bonita bici Dámela Tienes una motocicleta Y una motocicleta De las buenas Calvo Koji Muy bien Haces respeto Nos lanzas a un Machop Machop Hay que tener respeto Así que con Machop Le vamos a lanzar a Dami Que es Por un cuarto Profecía Lucha Llega el venado Y eliminado Ok Y 260 experiencia Para los demás Un Mankey Mankey Hola Mankey Hola Mankey Tengo un gran aprecio a ti ¿Sabes? Mankey 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 Así que sí que sí Tú eres el mata Mata Luchadores Tú también pelea Baja De ahí Y lucha En clenque O sea Estoy en una bicicleta Y tú eres una motocicleta Bueno Tú ya te bajaste Mankey También Ok Vamos a lanzar A Dami Para que los vaya reventando Movimiento sísmico Me la pela Me la pela Como el sísmico Porque me voy a curar Me lanza macho Y otro llega de nada Y adiós Ok Dami ya se ha Ha llenado Así que Vamos a tener que cambiar Oye Me has dado ¿Qué te he dado? Me lanzas a un Wisin Eso sí Eso sí es cosa seria Vamos a cambiar Por Leandro Pantalla de humo Bueno Qué sucio Qué sucio Wisin Bueno Es cosa Es cosa De que Los Wisin Siempre dicen eso Un sword ¿Se muere? Eh no Otra vez Wisin Adiós No te sirvió de nada Muy bien Se siente Disexperiencia Y bueno Ahora tú Pelea conmigo Eh Vamos a echar El rato Eso no quiero No quiero amigo Sabes Nunca Nunca de la vida Vamos a cambiar de nuevo A Leandro Aunque ya lo voy a quitar Así que Para qué Para qué lo tengo Eh Eso es Interesante Para qué lo voy a tener Si ya lo vamos a quitar Vamos a lanzar a Chris Para que se despierte Puffin Le lance Lanzayamas Poblucción Lanzayamas Despiértate Bueno Si uso la La Pokeflauta 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 Listo Ah Siempre me equivoco Ok Eliminado Ok Chris Sube el nivel 37 Perfecto Wisin Wisin También A menos que me haga autodestrucción Perfecto No voy a aguantar El lanzayamas Muy bien Tú Tengo hambre Y no estoy de humor Bueno Lanza un monkey Yo voy a cambiar A Chris A menos que me la gasto Una avalancha Un poco de energía Lanzayamas Lanzayamas para todos Y eliminado Macho También para ti Es más Vuelo Macho enemigo Usa golpe karate Me la suda Golpe karate Toma Muy bien Derrotas a calvo A ese calvo Vamos a Vamos a dar aquí Que vayas Quizás Bueno aquí hay Pokémon derrota Así que Primer Pokémon derrota Es ni más ni menos Que un Un Espirro No cuentas Espirro No cuentas Espirro Así que Furiedragono Unido Ciclón Muy bien Eliminado Ay no No es cierto No 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 Vamos a subir aquí Primer Pokémon derrota Es ni más ni menos Que un Doduo Doduo Jodido Doduo Nos volvemos a ver Furiedragono Ok Y ataque Aguas Aguas Cuidado con eso Cuidado con eso Me quemas Me quemas Me quemas Ay Dios Vamos a lanzarle a Leandro Qué suerte Qué suerte Ataque furia No va a hacer nada Bueno Si me lanzas cinco golpes Me fueron cuatro Pero aún así No es un perbol Porque no te mereces Te capturo Para que ya No tengas Pues nada que ver Así que Y no me salgas En el jodido Safari Aunque debí ver Pasarlo por aquí Primero Y tenemos a Doduo Este Pokémon De dos cabezas Es el resultado De una mutación Cuando corre Puede alcanzar Casi cien kilómetros Por hora Ok No le puse mote Bueno Le ponemos un mote Después Le ponemos un mote Después No compensa Luchar con niños Con el Con el Hostia ¿Por qué me vine Con un Pokémon Quemado? ¿3B? Porque furia Los falla Lanzayamas Y listo Primate Será el próximo Pokémon Del este Bueno Ok Vean Vuelo Ok Vamos a cambiar Porque ya Uy Ahí andamos Vamos a poner A ¿Quién puedo poner? Pues a Chris Que es el que está Al 37 Ahora mismo Camina 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 Pelea Bueno Pelea conmigo Somos los motociclistas Las estrellas De la autopista Si tú lo dices Nos lanzas a un Mug Mug es peligroso Así que vamos a acabarlo rápido Lanzayamas Residuos Me envenena Me envenena Claro que sí campeón Lanzayamas Ok Muy bien Subimos de nivel Y ya vamos a curarnos Porque Ah Mug nos está matando Ok Nos curamos Y hay que venir Por fuerza Hacia acá ¿A quién le enseño Fuerza? ¿Le puedo enseñar Fuerza Snorlax? Así que tú Dame la M de fuerza Gracias Majo Menos mal No había quien Me entendiera Vamos No me entendía Ni yo mismo Me daba vergüenza Hasta ir a trabajar Teneré algo Para las molestias Recibido La M O fuerza Y vamos a ver Que se la podemos poner Mochila Porque Snorlax Está bien Pero Pero ya tengo Golpe de cuerpo Así que Como que fuerza Me la pela Esta fuerza Ahí está La puedo aprender Leandro Y Leandro Me va a ayudar Que la aprenda Leandro Y le quitamos Ya por fin Eh Fue el dragón Me podría servir Y el aeropuerto También Fue el dragón Le quitamos Ya bastó Fury dragón Pero pues Ya es tiempo De cambiarlo Ok Caramelo raro Muy bien Vamos a utilizar Algunos caramelos raros Ahora mismo Si es que tengo Aquí ya vine Así que vamos Hacia Hacia la zona de acá A terminar Porque nos hace falta Cambiar Vamos a subir Vamos a subir A Jitan Caminale Ah Aquí hay También Pokémon Es mi césped Fuera de aquí Está bien No te voy a dejar Digo Te voy a dejar Tu césped Tranquilo Digo golpe cuerpo Golpe cuerpo Muy bien Spearrow Me la pela Me la pela De Spearrow Golpe cuerpo Malicioso Me quieren bajar La precisión Digo la fuerza Vamos a cambiar Porque el perro Está siendo muy fuerte Spearrow Una onda voltio No creo que lo aguantes Exacto No lo aguanto Otro Spearrow Vamos a regresar A Jitan Y que lo 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 Amanestre Lo Lo Amanestre Qué palabra nueva Así es Primer Pokémon De ruta No Está bien Compruebo siempre Las zonas De hierba En busca De nuevos Pokémon Lo mismo Lo hago yo De nuevos Pokémon Muy bien Un golpe cuerpo Ataques Fúria Tres ataques Fúrias Me la pelan 360 Nos lanza Un firro Eso sí Ya es más decente Lanza un golpe Cabeza De nuevo Y Lo aguanta Lo aguanta Está bien, ¿eh? Ah, es que nos lanzó Gruñido, por eso es que lo aguanto Ok, bien ¡Cucucú! ¿Te gusta el Reclamo de mi pájaro? ¿The fuck is that? Ok, un Dodrio Esto es algo serio, un hiperrayo Le lanzamos, ¡toma! Jitán ganó 1750 y ¡perfecto! Ok, ¿qué hay aquí? Primer Pokémon derrota es ni más ni menos Que un Firrow Firrow ¿Aguanta el golpe de cuerpo? Creo que sí, ¿no? Vamos a Vamos a lanzarle a Leandro Unido, ok ¿Puedo lanzar fuerza, entonces? Muy bien Te lanzo Tu disco, ¡perfecto! Y con esto Una Ultra Ball Y... ¡Vente, vente, vente! ¡Vente con nosotros! Una, dos, tres Perfecto Tenemos un Firrow ya atrapado Muy bien No está nada mal un Firrow No está nada mal un Firrow Vamos a ponerle un mote Sí Voy a ir a buscarlo Y regreso Llevamos el tercer Pokémon En la ruta Muy bien, tengo el mote Y va a ser nada más Nada menos para el pequeño Virus Cazador ¿Dónde está? La Z, 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 la Z... Está el último final, K Por favor Cazador Cazador se lleva el mote de este Firrow Muy bien, perfecto Se va a la caja 1, cazador Muy bien, y continuamos con la ruta Eh, aquí ya he venido yo No me suena, eh No me suena Pero este tipo que me da cuentas Busco un Goldock, ¿quieres cambiar por un Lickiton? No, yo prefiero un Lickiton Que, digo un Goldock que un Lickiton Pero para tener la Pokédex estaría muy bien, eh Porque Lickiton no estoy seguro de donde sale Venga, venga, venga Vamos a ir por Kogan Bueno, vamos a dejar el Vamos a pasar todo completamente Y vamos a ver si hay espacio, ¡lárgate! Estoy agotado, muy bien Luché contra la motociclista Guillermo Koffing es el Pokémon lanzado Necesitamos golpe cuerpo, eliminado Perfecto, un Wisi Golpe cuerpo también, para ti Golpe cuerpo Residuos, muy bien, perfecto Lickiton sube nivel 36, muy bien Lanza otro Koffing No pasa nada, lanzamos golpe cuerpo también Eliminado Nos lanza Otro Koffing No pasa nada Aquí, golpe cuerpo para todos 616, otro Wisi Golpe cuerpo Lo paradisa, perfecto Golpe cuerpo y adiós Muy bien Y vamos a ver si encontramos otros entrenadores por acá O ya era el final Aquí, ok Bonita Wisi, ¿cómo se conduce? ¿En serio? Ok, Wisi Le hacemos un golpe cuerpo Uh, 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 uh Vamos a hacer un descanso Ok Hacemos un... No tenía ronquido yo Acá con tu cabeza Acá con tu cabeza Acá con tu cabeza ¿Eso es este? Oh, vaya Le habían diseñado bostezo ya Le había quitado ronquido Es cierto Muy bien Vamos a cambiar a... Por Leandro Muy bien Le bajamos el ataque El ataque Porque el tipo veneno es tipo... Físico Eliminado Mok Con Mok le vamos a lanzar Surf también Chirrido Surf también Chirrido Muy bien, te mueres Gracias Mok Por no hacernos daño Una bomba al lodo Nos hubiese masacrado Ahora que lo pienso Vámonos ya Vámonos Ok, vamos a ver Cuánto tiempo llevamos Y bien Da tiempo para los... Los... Los entrenadores Los echamos Algunos entrenadores Y... Lo dejamos por aquí Perfecto Muy bien Vamos a cambiar a... Jitan Por Goran Que hace falta que suba la experiencia Hola, aspirante al título El gimnasio Fuxi está lleno de muros invisibles Podría parecer que Goga está cerca Pero hay muros invisibles Que lo protegen Busca huecos en los muros para llegar hasta ahí De hecho el suelo te dice por donde están los muros Si se dan cuenta La fuerza no es la clave con los Pokémon ¿Sabes? La estrategia es lo importante Te enseñaré como la estrategia puede vencer a la fuerza Ok Vamos contra... Contra Koga Contra un himno Estamos bastante... Bien Vamos a lanzarle un rumo de trueno Lo paralizamos Perfecto Meditación Se sube el ataque especial No importa porque lo voy a volver a bajar con Leandro Himno, meditación Lanzamos mordisco Uh Baja muy poco, eh Mordisco Cabeza Mordisco Y adiós Ah, es que mordisco es especial aquí, ¿verdad? Muy bien Venga Siguiente Quería ser un ninja Y por eso vine a este gimnasio Está bien Lo lanzas a Ángel Lo lanzas un Drowsy Y quizás con Drowsy Si le lanzo un Furia Dragón Ok Cabeza Muy bien Furia Dragón Y lo mata Perfecto Ahora gana 600 puntos de experiencia Otro Drowsy Y le vamos a lanzar Onda Trueno Perfecto Cabeza Furia Dragón Gas venenoso Nos envenena Furia Dragón Muy bien Eliminado Tiene un nivel 36 Nos lanza un cadabra Vamos a cambiar por Por Nowhere Lanzamos Pin Misil Toma Uno Dos Solo dos Pico Rayo Pin Misil Y adiós Muy bien Vamos a regresar Bueno Drowsy Nos vuelve a sacar Vamos a sacar a Chris Aunque Chris Está súper extra Leveleado Lanzamos un lanzallamas Y eliminado Ahora mismo Nadie no aguanta El lanzallamas de Chris Es súper potente Ah pero Si lo aguantó Primate Ah no Primate no le puede lanzar El lanzallamas Ok Este es el centro Pokémon Nosotros curamos A los Pokémon Levitados ¿Quieres que nos ocupemos Del Pokémon? Si Ok Venga 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 Tururú 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 Ok Tenemos A nuestros Pokémon Ya Ya mismo Y venga También estudio Tecnicas Ninja Con el Maestro Koga Los Ninja Llevamos mucho tiempo Usando animales Bueno Tomador Nos lanza un Arbok Es potente Ese Arbok Onda Trueno Lanzamos Somos más rápidos Por la Por la Garra Dragón Posiblemente Lanzamos Puyo Dragono Ok Puyo Dragono Y Ciclón Adiós Y bien Sunfrash Lanzamos Onda Trueno No afecta Es cierto Que tonto Soy Es tipo Tierra Vamos a cambiar Por 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 Dummy Ataque Arena Giga Drenado Lo falla Giga Drenado Muy bien Eliminado Ese Sonsrash Y Nos lanzas A Arbok A Arbok Te vamos a lanzar A A Yitan Que Yitan Te haga un Hiper rayo Y ya está Se acabó Claro que sí Muy bien Vamos a vencer Al último Entrenador Y lo dejamos Por aquí Es por acá Venga Alto ahí Te ha agobiado Nuestros muros Invisibles Puedo ver Por el suelo Que ahí están Los muros Alje contra Domador Pedro Sonsrush Es el Pokémon Enviado Muy bien Pues Vamos a cambiar Y es Sonsrush Por Dummy Saca Arena Muy bien Giga Drenado Perfecto Vamos bastante Débiles Comparados Contra Como debemos De venir Pero muy bien Vamos a nivel 37 Lanzas un A Arbok Y te voy a lanzar Para Arbok A A Nowhere Que te haga Un Onda Voltio Baja la mitad Y Onda Voltio Debería matar Perfecto El mismo se debilitó Muy bien Tomador Pedro Eliminado Pues vamos a dejar El episodio por aquí Nos ha quedado Bastante bien Vamos a ver Cuanto tiempo Si vamos a dejar El episodio por aquí En minuto 24 Faltan unos dos Entrenadores Y Koga Así que En el siguiente episodio Nos vamos a tirar Directamente a los dos Entrenadores Así que en el siguiente Episodio va a venir Todo Literalmente Dos Líderes de gimnasio Cual dos Entrenadores Y nos vemos En el siguiente episodio Por eso mismo Lo estoy dejando ahora Para que se quede Más emocionante El siguiente Nos vemos Hasta la próxima Y No olviden guardar Hasta otra ¿Quiénes se habrá? Ya ¿Quiénes se habrá? Ya No olviden guardar Sí ¿Quiénes se habrá? ¡Quiénes se habráанс